Decime Román, cuando hablas de Boca evidentemente es algo especial, porque además vos sos hincha de Boca, sos un confeso hincha de Boca, sos un hombre que cuando dice, hoy ganamos, o sea lo sentís propio, porque sos de Boca y porque jugaste allá y se te habrá hecho todavía mucho más fuerte el arraigo, siendo parte del equipo, siendo el capitán, siendo el líder. Vos sentís que la puerta de Boca está cerrada definitivamente, sentís que se cerró como debía cerrarse, sentís que saliste por la puerta que debía salir, sentís que te trataron como debía ser tratado en el final de esta parte en Boca, ¿qué evaluación haces del momento final? Yo voy a responder lo mismo de siempre Martín, yo de chiquito soñaba ser futbolista, ¿no? Y veía un auto lindo y decía, yo voy a tener un auto como ese cuando juega la pelota. Pasaba otro auto más lindo y decía, yo voy a tener un auto como ese cuando juega la pelota. Y todos los días jugaba al fútbol hasta que se hacía de noche con la camiseta de Boca puesta, quería jugar un partido en la bombonera. Y que yo me encuentre después de tantos años en mi casa con mi hijo, que mi hijo pueda disfrutar de ponerse en la computadora a ver alguna jugada, algunos goles, algunos momentos. Y para mí, te soy sincero, ¿no? Es decir, han pasado cosas muy grandes, ¿no? En este tiempo. En el cual yo soñaba jugar un solo partido en ese estadio, soñaba jugar una vez con la camiseta de Boca. Hoy me encuentro teniendo una estatua en el club, me encuentro siendo el jugador con más partidos en ese estadio. He tenido la suerte de ganar bastante para mí, ¿no? Por ahí para otros es poco. Pero creo que el fútbol me ha dado mucho, ¿no? Y bueno, esa camiseta me lo ha dado casi todo. Pero después creo que el final ha sido muy bueno, ¿no? Cuando me fui en la final con Corinthians, que yo creía que era el momento porque habíamos llegado a la final, mucha gente se quejó porque dijo, no, no puede ser el último partido ahí, porque de visitante Riquelme no puede jugar el último partido. Tiene que ser en la cancha de Boca. Ahora me fui en el último partido, en la cancha de Boca, contra Lanús. Y también escucho a gente decir que no se puede ir Riquelme así. Entonces nunca cae bien lo que hace Riquelme. Pero creo que lo he hecho de la mejor manera, ¿no? Jugué una final de Copa en el 2012, me fui a mi casa seis meses a comer asado con mis amigos, volví a los seis meses después de estar comiendo asado todos los días, y he vuelto a competir de la mejor manera. Y el último semestre estaban todos de acuerdo que Riquelme era el mejor del equipo, así que quiere decir que la camiseta del club la defendí muy bien. Y lo que también quiere decir que te fue bien, porque comer asado todos los días es para poco en la Argentina, ¿no? Eso también. Escuchame, Román, está claro que te fue bien. Yo muchas veces te escucho decir, recibo más cariño del que merezco, la gente me dio más de lo que yo le di, la camiseta de Boca me dio más de lo que... ¿No sentís que está a la par? Que el cariño tiene que ver con lo que vos le diste a la gente, que la camiseta de Boca te dio mucho, vos le devolviste título. Digamos, vos siempre te pones por debajo de lo que recibís. ¿En serio lo sentís de esa manera? Es que yo no me puedo poner a hablar de mí, ¿no? Para mí, este... He pasado momentos muy buenos, ¿no? Y tengo la suerte de que la gente me quiere mucho, Martín. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Yo cuando... Reciente comentaba que en el 2012, después de la final con Corinthians, me fui a mi casa. Y la gente al poco tiempo salió a cantar a las calles y en el estadio y en algunos lugares, a la misma hora, yo no lo vi por la tele. No lo vi porque si no iba a presentarme a entrenar si veía eso. Yo sabía que me iba a pasar eso. Entonces lo vi recién a los 3, 4 meses. Me lo grabaron y lo vi solo. Y bueno, no me da vergüenza, ¿no? Fue de las pocas veces que me puse a llorar. Porque fue increíble ver tanta gente. Yo no lo puedo creer todavía, ¿no? La gente me quiere demasiado, a mí. Y yo estoy muy agradecido, ¿no? Yo creo que nadie quiere de más. Creo que uno quiere en base a lo que recibe, ¿no? Yo creo que el amor es recíproco. Que si no es recíproco, un día una de las dos partes se cansa. Estoy convencido de eso. Cuando uno da, 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 un día se cansa de no recibir. Para mí el amor siempre es a dos. Llega un tuit. Quiero irme echando con cosas que dice la gente mientras nos va escuchando, Dominique. Sí, así es. Llegaron tuit. Toti. Martín dice, el verdadero hincha no se enojó con Román. Soy hincha de boca y ahora socio de Argentinos por él. Mirá este, si sos socio de Argentinos por vos. Es una locura. Así es. Hincha de boca, si sos socio de Argentinos por vos, dice. ¿Habrá muchos de estos? Bueno, sí. Sí porque pasé de las pocas veces que voy a contar, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo en el club, ¿no? Bueno, vos lo sabés. Creo que debo ser de los pocos, Martín, que es el nombre del portero del club. Es el nombre de seguridad, del micro. Es el nombre del que nos paga los cheques a fin de mes. Es el nombre de todos los que trabajan en Boca. De todos, ¿eh? De que él corta el pasto. Estoy seguro que nadie lo sabe. Y toda esa gente que te estoy nombrando va cada sábado a vernos jugar. Y eso para mí es maravilloso. Por más que después digan que Riquelme es raro, que Riquelme es malo. Toda la gente que trabaja en ese club va los sábados a verme jugar con la camiseta argentina. Así que le mando un beso y eso para mí es maravilloso. Claro que es maravilloso porque en definitiva te marca como... Espero que no echen a ninguno por lo que estoy diciendo. Ahora me voy a quedar con esto que acabas de decir porque nada de decir porque sí. Pero ya que introdujiste un tema, quiero preguntarte. Porque gente que sabe que tengo una buena relación con vos, que charlamos de vez en cuando, dice, che, escuchá, pero es un jodido. Y vos acabas de decir, para los que piensan que soy malo, me parece que esto que acabas de describir te pinta de cuerpo entero. ¿Por qué crees que se dice que sos un jodido? ¿O por qué se instaló que sos un jodido? Cuando lo que estás contando en definitiva te pinta, ¿no? Tipos como Borghi, que son tipos de la vida, del café, del código. Es el primero que pide. ¿Por qué se instaló que Román es bravo? ¿Por qué se instaló el tema que la división en Boca fue por vos y no por la otra parte? ¿Por qué sentís que es parte del éxito? ¿Por qué sentís que es parte de la mochila que debes cargar por la 10 de Boca, por la sienta de Capitán? Porque sos argentino y la argentina al exitoso se lo cuestiona. ¿Qué sentís? Bueno, yo creo que a veces vivir con la verdad y vivir sin molestar a nadie creo que hoy en día molesta, ¿no? Yo en ese club he respetado todo de la misma manera y siempre sentí que dentro de la cancha me iba a alcanzar. Entonces no tenía que hacer nada. Nada más que entrenar y jugar el fin de semana para que la gente esté contenta. Y de esa manera me ha ido bien. Y bueno, después es un club muy grande, ¿no? Es el más grande del país. Y en el cual hay muchos celos, Martín. Muchísimo. Y a veces que la gente te quiera tanto hace que le moleste a otras personas. Y dentro de esos celos que describís, ¿es por eso que dijiste ojalá no echen a nadie por decir que me vienen a ver los sábados? Y a mí no me sorprende nada. Lo digo en broma, ¿no? Pero a mí me pone muy bien, ¿no? Cada vez que... O ponerle el otro día que hemos tenido la suerte de ganarle a Dulajay, que hemos tenido la suerte de ganarle a Racing, que toda la gente que trabaja en el club termina el partido, prende el teléfono y tiene el mensaje de todos ellos, ¿no? Así que eso a mí me deja muy tranquilo. Me hace poner muy, pero muy feliz, ¿no? Quiere decir que me he manejado muy bien y he hecho las cosas bien. Decime, Román, ¿vos sentís que Angelisi se liberó de un peso cuando te fuiste? ¿Por qué? No, porque... A mí cuando él renunció de... En su momento no me hicieron la misma pregunta, Martín. Me ha preguntado, Román salivió de un peso Cancelisi y renunció de ser tesorero, portero, no sé de qué era en el club. Tesorero. 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 Nadie dijo, ¿entendés? Ojalá que le vaya bien, es el presidente de mi club, es el club que yo amo, yo soy bostero de verdad y como todos los bosteros que somos millones, queremos lo mejor para Boca, así que vamos a hacer fuerza para que pueda ganar Boca esta copa y el año que viene ojalá que nos vaya de la mejor manera, ¿no? Me río porque sos tan lindo, ¿no? Dice, yo soy bostero de verdad, yo que tengo que preguntarte, Angelisi no es de verdad, o sea, me la dejás picando, no defino como vos, pero más o menos. No, no tengo ni idea, yo no soy amigo de él, así que no sé qué equipo es. Yo soy de Boca. Normalmente que se presenta para las selecciones de un equipo porque ama a ese equipo, ¿no? Normalmente digo. Exactamente. Habrá algún caso que no, pero creería que es de Boca, Angelisi. No lo sé. No lo sabés. Yo sí. Ahora te voy a preguntar algo de Bianchi, que también dijo la teoría Angelisi que no es de Boca y por eso no le invita a la cancha, ¿no? Pero hay gente que escribe, Román, la gente está siguiendo esta nota, no solo en toda la Argentina, sino también en el extranjero, y hay una catarata de tweets con gente que quiere decirte cosas. Sí, así es, son dedicados para Román. Dice, Ay Luz, te amo Román y hasta el último día de mi vida voy a tener la esperanza de que vuelvas a Boca, porque este amor es eterno. Y Agus dice, decile a Dios que vuelva por favor, que por más bien que juguemos, falta magia, falta el mejor, y alienta cantando Riquelme, Riquelme. Muy bien. ¿Te salió bien el cantito? ¿Cómo es ese cantito? Riquelme. Así es. Es más de cansa, ¿no? Ese fue más parecido. Nunca imaginé ver a Dominique cantando Riquelme, Riquelme. Riquelme, Riquelme.